Gracias, señora ministra. ¿Cómo vamos a dar respuesta a las diferentes especificidades que hay en el Estado en nacionalidades y con competencias en las cuales la representación sindical es totalmente diferente? Es un elemento que es básico y fundamental. En este proceso, la participación de las profesionales, de los técnicos, de las instituciones en hacer la estrategia de desarrollo para llegar a estos objetivos que nos ponemos, es fundamental esa participación. Nadie conoce mejor que las propias autonomías, que los propios sindicatos, cómo está la situación, a dónde se puede llegar y con qué problemas nos podemos encontrar. Este es uno de los que queremos decir y es uno de los elementos que este decreto no cuida y con lo cual le avanzo que no vamos a apoyar este decreto, nos vamos a mantener en la abstención, porque no se garantizan estos procesos, en el caso nuestro en Euskadi, en la comunidad foral, para poder llevar con toda garantía un proceso tan complicado como va a ser este. Pero estamos de acuerdo que hay que poner coto a esta eventualidad, porque la pandemia lo ha dejado claro, pero la situación grave en la que se encuentra la sanidad en el sistema de la salud pública en nuestro país es una situación que la pandemia lo ha dejado a la vista, lo ha puesto a la luz, pero esta crisis viene con anterioridad. Y ha dejado patente algo que los profesionales del sector, los sindicatos, ya venían hace años denunciando esta situación. Y una crisis en la que ha venido de unas reducciones presupuestarias que vienen de años atrás y de una falta de estrategias de adecuación para afrontar los cambios demográficos y sociales existentes. Esto está afectando a todos los sistemas fundamentales del sistema social de derecho. El derecho a la protección de la salud es un derecho básico. Y esos años de limitaciones presupuestarias han sido por falta de planificación también. Es también por un modelo precario de contratación la no adecuación a las nuevas necesidades sociales. Todo eso es lo que está debilitando lo que son los verdaderos pilares del Estado social de derecho. En este caso, de lo que estamos hablando es del sistema público de salud. Y se están primando expresamente o por pasiva, se están primando los intereses de las minorías, de algunas minorías a costa y por encima de los derechos básicos y fundamentales de toda la población. En nuestra comunidad autónoma también está ocurriendo. No es ajena a esta situación. Es un proceso de privatizaciones de servicio, desmantelamiento o privatización. Quiero decir, un sistema como Saquidecha, que gozaba de la máxima calidad y excelencia, se está resintiendo precisamente de esta falta de inversión, de estos recortes y, cómo no, también de esta precariedad de la que estamos hablando. La precariedad de personal sanitario es uno de los problemas estructurales básicos dentro de la crisis del sistema. La falta de personal, la elevada eventualidad, los altos ritmos de trabajo, el estrés son síntomas precisamente de esta crisis que estamos comentando. Y la precariedad en los contratos es, queremos insistir, y por lo que estamos de acuerdo con poner cota a esta eventualidad, es uno de los elementos básicos de esta crisis. Porque son los profesionales, quienes asisten, quienes diagnostican, quienes cuidan a las personas. Si las personas no están bien, el sistema no está bien. Un dato de la situación que tenemos en Euskadi, y es que en muchos servicios, más del 50% del personal en la plantilla es personal eventual. En el caso de la comunidad autónoma, la plantilla oficial de Euskadi, son 27.600 personas y la plantilla real, es decir, las personas que están acudiendo a trabajar, son entre 36.000 y 38.000 personas. Y sin un código. O sea, un sistema que está totalmente incontrolado en estos momentos. Esto quiere decir que hay números descontrolados de puestos de trabajo sin código que llevan años y años concatenando contratos de manera precaria. Este decreto, insistimos que es un paso positivo, pero no está garantizado que pueda desarrollarse adecuadamente. Es positivo a la hora de que aflore y se ponga el límite a la contratación fraudulenta. Pero es insuficiente, entre otras cuestiones, porque no está garantizado que haya una planificación adecuada, una negociación en manos de cada sistema de salud. Si no se garantiza el autogobierno en el marco de negociación propio, va a ser muy difícil poder dar respuesta a las carencias existentes. En cada autonomía existen agentes sociales diferentes, sindicatos diferentes, representación diferente. Es preciso dar voz en ese desarrollo, no solamente a la hora del desarrollo, sino a la hora del diseño de cómo se va a llevar esto a cabo. Es una cuestión urgente y por eso quiero destacar que se va a hacer, además, esta negociación en un periodo crítico. Bueno, a corto plazo, qué decir de la situación coyuntural que tenemos en estos momentos con las vacaciones de verano y con los recortes que eso está suponiendo y con la falta de cobertura existente. Pero, a nivel ya estructural a medio plazo, está coincidiéndonos también con un relevo generacional que se está llevando a cabo sin ninguna planificación. La juventud se nos está yendo precisamente porque no estamos garantizando unas vidas laborales dignas. Por ello, quiero terminar haciéndole un llamamiento para que en el desarrollo de esta ley respete los marcos autonómicos y permita que se puedan hacer clasificaciones profesionales, actualizaciones de funcionamiento, jornadas, mejoras de organización, dé una oportunidad precisamente a cada marco, a cada sistema sanitario, para que podamos llevar esto adelante con garantías. Si no, va a ser más difícil todavía que lo que estamos presuponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo.